Para que más te notamos en ti Seguimos eh 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 Siento el quicla de la tola Siento el quicla de la tola Siento el quicla de la tola Déjamelo ahí que te lo voy a partir Te lo voy a partir Esta vez charcando rompiendo en el beat No hables mal de mí que no estoy pa' ti Cuando tú venías yo salí de ahí Siente el beat que no estoy pa' ti Siente el beat que no estoy pa' ti Siente el beat que no estoy pa' ti Que no estoy pa' ti Déjamelo ahí Déjamelo ahí Déjamelo ahí Déjamelo ahí El Chuan DJ Kennedy Aquí se separan los niños de los hombres Párense en atención Ellos tan claros que conmigo no Mi presencia causa presión En esta vuelta me lo lleve a todo Párense en atención Ellos tan claros que conmigo no Mi presencia causa presión En esta vuelta me lo lleve a todo En esta vuelta Andamos con los productos clavados encima de la ropa Una revés mil por mil y un flow que los sofoca Provoca Ellos lo hacen en el instrumental Pero como no se preocupan a tener que jalar El Messi ha de sus cultores Y me fumo yo el feto Los que hago hasta allá abajo Repeten que llegó el propuesto Si de superación llegan los que guayan con congelo Que nunca confiaron Se les dio su golo Párense en atención Ellos tan claros que conmigo no Mi presencia causa presión En esta vuelta me lo lleve a todo Párense en atención Ellos tan claros que conmigo no Mi presencia causa presión En esta vuelta me lo lleve a todo En esta vuelta En esta vuelta Lucky Monkey Studio, una vaina con otro güey. Si tú no estás, no digas que estás, porque si no estás, tú la vas a sacar. La vaina es que estando, no estando, tú dices que estás, pero al final tú no estás de nada. Si tú no estás, no digas que estás, porque si no estás, tú la vas a sacar. La vaina es que estando, no estando, tú dices que estás, pero al final tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. Como aquí paquete tú no me vas a dar. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada Como aquí pa' que este tú no me vas a dar Eh, llegué el meneo Como aquí pa' que este tú no me vas a dar Deje su fronteo si no hay billete El que tiene un cuarto no hace pa' que este Cero escogía y quiere brillar Deje su pa' que este así que che pa' ya Tú te la das y eres más de lo mismo No hace ni uno, se me enseña que un mismo Yo no te vi montado en una limo Eh, seguimos ¿Qué? Eh, 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 seguimos Como aquí pa' que este tú no me vas a dar Tú no estás, no digas que estás Porque si no estás tú la vas a sacar La vaina es que estando notando Tú dices que estás Pero al final tú no estás en nada Tú no estás, no digas que estás Porque si no estás tú la vas a sacar La vaina es que estando notando Tú dices que estás Pero al final tú no estás en nada No, tú no estás en nada No, tú no estás en nada No, tú no estás en nada Como aquí pa' que este tú no me vas a dar No, tú no estás en nada No, tú no estás en nada No, tú no estás en nada Como aquí pa' que este tú no me vas a dar Como aquí pa' que este tú no me vas a dar No, tú no estás en nada 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 En la calle gastar par de besos de besos Si tú no estás, no digas que estás Porque si no estás, tú la vas a sacar La vaina es que estando, no estando Tú dices que estás, pero al final Tú no estás de nada No digas que estás, porque si no estás Tú la vas a sacar La vaina es que estando, no estando Tú dices que estás, pero al final Tú no estás de nada No, tú no estás de nada No, tú no estás de nada No, tú no estás de nada Como aquí para gente tú no me vas a dar No, tú no te adenas, no, tú no te adenas, no, tú no te adenas Como aquí pa' que este tú no me vas a dar El Chuape, Loki Monkey Studio, La Yen, Aliamé Pineda Mayor, Los Morenos Feos Como aquí pa' que este tú no me vas a dar Otro güey con La Yen, eh, llegué el mené De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Una nota que me prende en cualquier ambiente Y el que sepa sale ¿Cómo fue que tú dijiste? Oye, ¿cómo que dice Chuape? Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu 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 Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelao Yo ando rulo de Zacatahuitu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!